Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Dayar Billions Y bueno, vamos a intentar de nuevo el paso angosto, vamos a bajar un poquito de dificultad, lo vamos a dejar en difícil Porque ya hemos hecho dos intentos o tres intentos que nos han salido fallidos Y bueno, vamos a intentarlo en dificultad difícil, vamos a ver si esta vez nos conseguimos pasar este mapa en esta dificultad Yo espero que sí, espero que sí que esta sea la buena Como siempre ya sabéis que me voy a intentar expandir por esta zona de aquí primero Y nada, vamos a intentar pillar la mina de piedra cuanto antes para empezar a sacar piedra cuanto antes Así que, lo dicho, vamos a empezar, vamos a empezar limpiando la mina de piedra Vamos con esta, pues podemos dejar una patrulla de momento por aquí Para que no, bueno, por aquí, para que no se me cuelen por aquí más o menos Y bueno, pues nada, vamos a limpiar la mina de piedra rápido Y bueno, pues hay que hacer el aserradero, también lo primero en este mapa Que nos pille un poco lejos, por lo que hay que construir primero una torre tesla Y bueno, pues por aquí, como os digo, vamos a limpiar esta mina de piedra rápido para seguir avanzando Vale, vamos a empezar con la torre tesla Torre tesla para acá Vamos a ir con una casita más Y bueno, pues poco a poco vamos a ir avanzando Vamos a ver si en esta ocasión nos pasamos este mapa Espero que sí, espero no tener ningún fallo La mina de piedra ya está limpia Con lo que podemos traer una patrulla por aquí Y ya empezar a poner patrullas un poquito más separadas Vale, vamos a colocar otra patrulla por aquí, por esta zona Y bueno, pues nada, en tal que nos entre el dinero Construiremos ese aserradero que necesitamos para empezar a sacar madera Cuidado aquí, que aquí me he adelantado quizás demasiado Vamos a limpiar zombies por ahí Por aquí vamos a mantener otra patrulla Y por aquí, pues la patrulla que ya tenemos puesta Vale, por aquí esta patrulla la vamos a ir avanzando para ir limpiando Zombies por aquí lo más rápidamente posible Porque nos queremos expandir por ahí Y nada, tenemos que esperar a que nos entre el dinero Y con ello construimos un aserradero Con ello construimos un aserradero Ahí me ha entrado Construimos el aserradero aquí de 15 Y hacemos otra torre tesla ya de camino Hacia la mina de piedra Vale, podríamos empezar a sacar comida también Pero bueno, de momento puedo hacer otra tienda Puedo hacer otra tienda Y en cuanto nos entre dinero, pues Construiremos la cabana del pescador O quizás construiremos otra torre tesla Para intentar llegar a la piedra cuanto antes Que es nuestro objetivo de momento Y bueno, pues nada Por aquí vamos a ir limpiando todo lo rápido que podamos Toda esta zona, como os digo Y seguir expandiéndonos para allá, vale Por aquí, torre tesla Vamos a ahorrar para ella Y hacemos otra torre tesla Van a empezar a sacar Vale, me falta madera Pero la madera me irá entrando ahora Ahí está, ahí se ha construido el aserradero Con lo que la madera me irá entrando Así que mientras podemos hacer Una cabaña del pescador por aquí Y otra cabaña del pescador por aquí Para ir consiguiendo comida Hasta que nos entre la madera Para poder construir la torre tesla Que necesitamos construir Así que nada De momento vamos con las cabañas Del pescador para conseguir algo de comida Y no, pues en cuanto podamos En cuanto nos entre la madera Vamos con la torre tesla Para acá, para acercarnos ya A la mina de piedra A ver si me entra la madera Que va bastante lenta Ahí me ha entrado la madera Construimos torre tesla Por aquí Y bueno, pues con ello Pues a esta patrulla Habría que avanzarla un poquito más Y esta patrulla Como digo, hay que ir avanzándola Poquito a poco Porque hay que limpiar esa zona rápidamente Vale, pues nada Poco a poco Poco a poco iremos avanzando De momento aquí Vamos limpiando Vamos a ahorrar La madera que necesitamos Para hacer la cantera Necesitamos 30 de madera Para hacer la cantera Pues bastante madera La verdad Podría ir tirando con un segundo aserradero Si ponemos una torre tesla por aquí Podríamos tirar con un segundo aserradero Pero de momento Venga, voy a ahorrar Otro clic de madera Para empezar a sacar Primero piedra Y después haremos La otra cantera de madera Por aquí Seguimos avanzando Hay que limpiar esta zona Como digo, rápido Hay que avanzar Por esta zona Y dejar limpia esta zona rápida Para expandirnos por ahí también Lo más rápidamente que podamos Y de momento Pues nada Estamos esperando A que nos entre madera Así que mientras Podemos hacer alguna casita más Por aquí Hasta que nos entre esa madera Así que nada Hacemos unas cuantas casitas más Me he quedado sin comida Así que ahora Pues ya tengo la madera Para hacer Esta mina Esta cantera Que la vamos a hacer aquí Sí, de piedra Y en cuanto tengamos la piedra Pues vamos con el centro de infantería Y bueno, pues nada Siguiente misión Pues hacer otro aserradero Por aquí Así que tengo que hacer una torre tesla Y para ello necesito ahorrar Tanto madera Como dinerito Así que nada Nos va a entrar primero el dinero Antes que la madera Así que nada Vamos a esperar Que nos vaya entrando la madera Porque tenemos un pequeño problema De madera Vamos a hacer mientras Una cabaña del cazador Por aquí Y otra por aquí Vamos a aumentar un poquito La patrulla Por esta zona Quizás sea un poco arriesgado Aumentar la patrulla Tanto por aquí Vamos a disparar Nosotros manualmente Porque viene mucho zombie Y disparamos más rápido Y disparamos más rápido Manualmente Ahí Y vale Mantenemos la patrulla Por aquí Vale Deberíamos poder Defendernos de eso Esta patrulla Que vaya avanzando Un poquito Y vale Tengo madera Para hacer otra torre tesla Que vamos a hacer por aquí Para ir sacando Más madera Lo más rápidamente Que podamos Esa patrulla La hemos avanzado Lo que hemos podido Por aquí Aquí seguimos matando zombies Por aquí Tendría que mantener Una patrulla Tal que por aquí Y por aquí Pues habría que avanzar Un poquito la patrulla Para seguir limpiando Esta zona Y expandirnos por allí después Vale Pues nada Vamos a hacer otro aserradero En cuanto podamos Y bueno Pues poco a poco Poco a poco Iremos avanzando De momento El aserradero En cuanto se construya Esta torre tesla Lo haremos aquí Un aserradero de 9 Que bueno No es lo peor del mundo Un aserradero de 9 Por aquí Y bueno Con ello iremos sacando madera Vale Hay que ahorrar La piedra Para el centro de infantería Necesitamos 20 de piedra Pero bueno Poco a poco Poco a poco Iremos avanzando En eso De momento Seguimos limpiando Por aquí Todo lo que podamos Y bueno Pues para después Expandirnos Podemos empezar ya A hacer Ahora que me sobra Un poquito De madera Muralla por aquí Vamos a hacer Muralla por aquí Y ya iremos Haciendo también Por aquí abajo La muralla y demás De momento Vamos a ahorrar Para la piedra Para el centro de infantería Tengo comida Lo que me falta Es electricidad Quizás Vamos a hacer un molino Vamos a hacer un molino Que necesitamos electricidad Porque estamos ya casi Sin electricidad Así que para el centro de infantería Va a necesitar Esa electricidad Así que vamos a hacer el molino Y bueno Pues la piedra No va entrando Necesitamos Dos tics más de piedra Un tic más de piedra Para empezar a construir El centro de infantería Así que vamos a ahorrar Dinero y madera Para el centro de infantería En cuanto nos entre Otro tic de piedra Ya lo podemos construir Y bueno Pues por aquí Me gustaría seguir avanzando Quizás sea un poco arriesgado Seguir avanzando por aquí Pero quiero Quiero limpiar esta zona Cuanto antes Para después Expandirme por ahí Y tener más espacio Para construir Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo De momento La piedra nos va a entrar ya Vamos a poder construir El centro de infantería Vamos a construirlo Vale Me faltaría la energía Que ya la tengo Así que Perfecto Pues vamos con el centro de infantería Por aquí Y con ello Pues ya empezamos A sacar arqueras En cuanto esté construido Vale Pues nada Me faltarían trabajadores Para trabajadores Me faltarían más casas Para casas Necesito espacio Porque no tengo mucho espacio Vamos a hacer aquí Alguna casita que podamos Vamos a hacer por aquí Esta zona verde No la voy a aprovechar Para granjas Así que voy a hacer casas Y bueno Voy a ir haciendo casas Por donde pueda Por aquí Puedo avanzar un poquito más La patrulla No mucho más Para seguir limpiando Y ahora empezaremos A llevar arqueras Para esa zona Por aquí Me gustaría empezar A cerrar la zona Pero bueno Necesitaría una torre Tesla más Para cerrarla más A mi gusto Hay Una torre Tesla ahí Y avanzar un poquito La patrulla de Starkera Pero bueno Poco a poco Poco a poco Iremos abriendo Un hueco aquí Para hacer la muralla Y dejar defendido esto Por aquí lo mismo Por aquí me gustaría Hacer muralla Cuanto antes Así que voy a construir Una torre Tesla En cuanto tenga el dinero Para poder dejar Una muralla ahí Preparada Por aquí Vamos a aumentar Un poquito la patrulla Más para adelante Para limpiar esta zona Y por aquí Pues estamos limpiando bien De momento Estamos limpiando bien La zona Así que bien Por esa parte Vale pues nada Vamos a empezar A sacar arqueritas Vamos a empezar A sacar arqueritas Para limpiar Quizás limpie Cuidado aquí Que me vienen corriendo Cuidado aquí Que me vienen corriendo Y no quiero problemas Cuidado aquí Cuidado aquí Que estamos En una situación complicada Vamos a limpiar Cuidado El que viene corriendo Primero Y cuidado Que estoy con poca vida Menos mal Que viene otra arquera A apoyarnos En este En este lado Aquí Porque casi me entran Casi me consiguen Entrar por aquí Cuidado con ello Vale Seguimos sacando arqueras Esto que no pare Vamos a limpiar Esta zona Un poquito Antes de Aquí me viene uno corriendo Vale Ha subido de nivel Esta arquera Bien Esto nos permitirá Limpiar más fácilmente Por aquí Y bueno Pues hay que limpiar Como digo Por aquí Para cerrar con muralla En cuanto podamos Vamos a reparar La torre tesla Y bueno Vamos a dejar aquí De momento Un par de arqueras Y las que vayan saliendo Las llevaremos Para el otro lado Para acá Para que limpiar Esta zona también Y bueno Pues nada Aquí en cuanto pueda cerrar Cerraremos Con muralla En cuanto se termina La torre tesla Habría que cerrar Más o menos Por esta altura Pero para ello Tenemos que limpiar De zombies La zona Así que bueno Le vamos limpiando Un poquito Y después cerramos Por aquí Podría cerrar ya Por aquí Necesitaría una torre tesla Si quiero cerrar A mi gusto Así que vamos a hacer Torre tesla por allí Tenemos bastante dinero Ahorrado Pero bueno El dinero se irá gastando Eso Eso No lo dudéis Vale Por aquí Seguimos avanzando Las patrullas Un poquito Y seguimos Expandiendo Por esta zona Vale Por aquí parece ser Que hemos conseguido Limpiar medianamente bien Vamos a colocar Ya la muralla Por aquí no puedo Porque hay un zombie Vamos a acabar Con un zombie Y vamos a dejar Un par de patrullas Por aquí Por esta zona Vale Matarme al que viene Corriendo Perfecto Y matándome A los zombies Viene alguno corriendo Y por aquí Podemos cerrar Tal que por ahí Vale Pues nada Cerrada Cerrada esta zona Vamos a poner Doble arquera Por aquí De patrulla Porque ya sabéis Que en los episodios Anteriores Me entraron por aquí Así que tenemos Que dejar esta zona Bien defendida Y esta arquera Que se venga aquí Y seguimos sacando Arqueritas Vale Necesito comida Necesito hacer Más cabaña del cazador Más cabaña del pescador Y también me gustaría Cerrar por aquí Vamos a intentar cerrar Por aquí Primero Vamos a intentar Cerrar por aquí Primero Aquí lo dejaríamos Cerrada esta zona Vamos a dejar La patrulla Y bueno Pues nada Seguimos sacando Arqueras Y bueno Necesitamos comida Voy a hacer Una cabaña del cazador Por aquí Una por aquí De 10 Una cabaña del cazador Por aquí De 6 Y alguna Puedo hacer alguna más Cabaña del pescador Por aquí Aquí puedo hacer Una cabaña del pescador De 14 Vamos a hacerla Y por aquí De momento Hasta que no Me expanda un poquito más Mira aquí puedo hacer Una de 10 Y aquí puedo hacer Una de 16 Vale con eso Tendremos comida Para un rato Con eso Tenemos comida Para un rato Vamos a empezar A hacer torres Para acá Para esta zona Para expandirnos Por aquí Y nada Pues que sigan saliendo Arqueras Esto que no pare De sacar arqueras Vamos a avanzar Un poquito la patrulla Que por aquí Hay que ir limpiando Toda esta zona Vale Y van a necesitar Más trabajadores Luego luego Así que bueno Para ello van a necesitar Más casas Pero poco a poco Vamos a ir haciendo casas Aquí con un par de arqueras Debería poder defenderme Esta zona Aquí con esta Y con esta Debería poder defenderme Esa zona Así que nada Por aquí vamos a expandirnos Vamos a avanzar Y cuidado Que el ataque Viene el día 15 Estamos a día 7 Así que hay que expandirse Lo más rápidamente Que podamos Por ahí Para empezar A dejar bien defendida Esta zona también Y a muralla Pero para ello Quiero avanzar Un poquito más Así que vamos a intentar Avanzar un poquito más Vale Tenemos comida ahora Tenemos 63 de comida Tenemos comida ahora Para un rato Vamos a seguir haciendo Torres Tenerla para acá Y vamos a empezar A hacer Bueno Casitas aquí Porque eso es verde Que quiero aprovechar Para la granja Pero bueno De momento Vamos avanzando Por aquí Poco a poco Y vamos Limpiando esta zona Mira Un arquera Subido de nivel Perfecto Seguimos Avanzando por aquí Vamos para adelante Sin miedo Y venga Seguimos trayendo arqueras Para acá Para limpiar esa zona Cuanto antes Vale Necesitaremos más casas Por aquí Si que quiero hacer casas Por aquí Quiero hacer casas Porque esta zona Aunque sea verde No la voy a aprovechar Para granja Así que La aprovecho Para hacer casas La aprovecho Y hacemos unas casitas Por aquí Venga Y siguen saliendo arqueras Que van a venir Por aquí Para esta zona Para terminar de limpiar Y cerrar por aquí Cuanto antes Vamos a avanzar un poquito Vamos a coger esta comida Y este oro Y vale Con este oro Vamos a hacer El centro de carpintería Vale Necesito trabajadores Y energía Vale No tengo energía Necesitamos energía Vamos a hacer Otro molino Por aquí nos cabe Y necesito trabajadores Para ello necesito Bueno Hemos hecho unas cuantas casas Con eso me vendrán trabajadores Vale Pues en cuanto se termine la energía Hacemos el taller De carpintería Y empezamos a investigar Las torretas Porque tenemos que estar preparados Para cuando venga el ataque El día 15 Bueno Avanzamos por aquí Vamos a traer unos cuantos Para ir limpiando Uy Me he traído todas las arqueras Para acá No, no Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Vale Me he traído las dos arqueras Que había allí Las he traído para acá Y no No puedo dejar ese lado desprotegido Porque ya sabemos Que luego me entran por allí Y me la lían Vale Por aquí Vamos a hacer otra torre tesla Aquí vamos a dejar Un par de patrullas Un par de patrullas Por aquí Y por aquí Vamos a seguir expandiéndonos Vamos a hacer torre tesla Torre tesla Por aquí Y vamos a hacer El centro de carpintería El taller de carpintería Que ya puedo hacerlo Lo vamos a hacer tal que por aquí Y con ello Pues ya Iremos avanzando Vale Nada Seguimos haciendo por aquí Por aquí puedo colocar Más cabañas del pescador Me atacan por ahí Vale Debería estar bien defendido Por aquí Cabañas del pescador No puedo hacer ninguna más Tengo que esperar Que se termine la torre tesla Cabañas del cazador Si puedo hacer Una por aquí Por aquí puedo hacer Otra de siete Por aquí puedo hacer Otra de siete Bueno poco a poco Una ranger Está bajo ataque ¿Cuál? Supongo que será Sería una de estas De por aquí Venga Seguimos sacando arqueras Esto que no para ahí Vale Me falta oro Para sacar más arqueras Por aquí luego Vamos a empezar a cerrar Ya Por aquí luego Podemos empezar a cerrar Así que vamos a avanzar Me atacan la muralla Pero debería estar bien Defendido Espero Y vale Vamos a intentar Seguir avanzando por aquí Para cerrar por aquí Como Como bien sabemos Vale Una última torre tesla Por aquí Para poder cerrar Y aquí lo que viene Es mucho zombie Hay que tener cuidado Que viene muchísimo zombie Vamos a intentar Distraerlos un poco Un poquito Mientras acabamos con ellos Y seguimos sacando arqueras Esto que no pare De sacar arqueras Por supuesto que no No tiene que parar De sacar alqueritas Así que seguimos sacando Vale Por aquí Viene mucho zombie Hay que Hay que limpiar Hay que intentar Limpiar Toda esta zona Toda esta zona Para poder cerrarla Ahora Seguimos sacando arqueras Y tenemos oro Para investigar Las torretas Vamos a investigar Las gran balistas Las torretas Para empezar a poner Torretas Para defender Nuestra base En el día 15 Uy Aquí me han entrado De nuevo Otra vez Me ha pasado Otra vez Me han entrado Por aquí Sin darme cuenta Aquí tengo que poner Doble muralla Y más arqueras Me han entrado No sé si me llegaré A defender Yo diría que no No me da tiempo A llegar No Pues nada Otra vez la misma Siempre me entran Por aquí Siempre me entran Por aquí Gente Veremos a ver Si me puedo defender Pero creo que no 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 me consigo defender Pues me han entrado Otra vez por aquí Yo no sé Cómo hacer ya Para que no me entren Por aquí Vale Pues Teniendo eso claro Vamos a dejar aquí Una doble muralla Y bastantes torretas Vale Lo vamos a intentar De nuevo En esta dificultad Dificultad difícil Pero bueno Me han entrado Todas las veces Que he perdido Por aquí Me viene un ataque Medianamente grande Y me entran Me viene un ataque Medianamente grande Y me entran por ahí Pues vale Sabiendo eso Vamos a dejar Esta zona Mejor defendida Con tres o cuatro arqueras Y Con tres o cuatro arqueras Y doble muralla Para el próximo intento Así que nada Pues otro intento fallido Esto Esto ya sabéis que es así Es un juego muy difícil Y bueno Pues tendremos que hacer Varios intentos Continuamente Así que bueno Intento fallido Lo Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar Venga Paso angosto En este nivel de dificultad No lo voy a bajar De momento Porque es el fallo De que me entran por ahí Y ese fallo Pues creo que lo podemos Solucionar ahora Vale Pues nada Volvemos Volvemos a la carga Tres arqueras Por aquí Limpiando la zona de piedra Tres casitas Y una arquera De momento Defendiendo Que no me entren por aquí Vale Por aquí nada Limpiamos esta zona rápido E intentamos Ahora defender Mucho mejor esta zona Para Para este intento Veremos a ver Si en este intento Lo conseguimos Vale Cuidado que quizás Me ha adelantado demasiado Vale Estamos bien Vale Hay que construir torre Tela para empezar A construir el aserradero Cuanto antes por allí Vamos con ello Y bueno Pues nada Esto Esto está Ya medianamente limpio Así que podemos traer Una arquera por aquí Otra por aquí Otra La dejamos Por aquí Y la otra Por aquí Así que Patrulla por aquí Patrulla por aquí Y cuidado que aquí Viene mucho zombie Vamos a atacar De esta forma Que vamos más rápido Por aquí Patrulla por ahí Y por aquí Hay que ir Limpiando Esta zona Lo más rápidamente posible Cuidado por aquí Que me Que me vienen bastantes Zombies Por aquí Vamos a empezar a limpiar Y venga Pues nada Tenemos para el aserradero Pues vamos con el aserradero Vamos con el aserradero Y vamos Consiguiendo madera Lo más rápidamente Que podamos Y bueno Pues lo de siempre Como siempre hemos empezado Este Este mapa De momento Otra torre tesla Me vendría bien aquí Para otro aserradero Así que vamos a construirla ya La torre tesla Y después Pues vamos con el aserradero Por aquí Nada Seguimos patrullando Por aquí Hay que avanzar la patrulla Para limpiar esta zona Cuanto antes Y ahora Me procuraré Defender esta zona Un poquito mejor Porque ya sabemos Que si no Me pueden entrar ahí En cualquier momento Y eso no lo podemos permitir Venga Vamos a hacer Las cabañas del pescador Por aquí una Y por aquí otra Vamos a hacer Las cabañas del Del leñador también Vale No tengo dinero De momento para hacerlo Y bueno pues Veremos a ver Si se nos da Un poquito mejor Esta Esta patrulla Que siga avanzando Hay que limpiar Esta zona Lo más rápidamente posible Así que que vaya avanzando Para ir limpiando Y bueno pues Hay que empezar A hacer torre tesla También Hacia la zona De la cantera Hacia la zona De la cantera Que no lo estoy haciendo Lo que pasa Que necesito más madera Voy a hacer He hecho esta torre tesla Para hacerle La aserradero primero Antes que la cantera Quizás sea buena Sea buena idea De momento Vamos con una torre tesla Por aquí Y ahorramos Para hacer otro aserradero Y otra torre tesla Cuando esta esté terminada Vamos a ver Cuando nos entra El dinero de nuevo Ahí cuando se Llene esa barra verde Nos entrará Y con ello podemos Construir Un aserradero más Un aserradero por aquí Que es necesario Para seguir haciendo Torre estela Y después para hacer la cantera Así que bueno Mira Tenemos Nos tiene que entrar Dinero otra vez Para otra torre tesla Por aquí Así que nada Esperamos Y por aquí Nada pues vamos Vamos limpiando Poco a poco Vamos limpiando Poco a poco Y vamos avanzando Por aquí de momento Vamos protegiendo Aquí No estaría mal Limpiar un poquito más Para adelante Para proponer bien La muralla Cuando la hagamos Así que vamos a limpiar Un poquito más Para adelante Y venga Tengo para otra Torre tesla Y después ya con ello Nos pondremos Con el La cantera Con la cantera Ya tenemos Doble aserradero Y podemos hacer Más casitas Podemos hacer Alguna casita extra más Que nos entre más dinero Y bueno Pues De momento Por aquí Vamos limpiando Por aquí Vamos limpiando Y por aquí también Todo lo que podemos Y bueno En cuanto tenga esto Pues En cuanto tenga El dinero Que me entre el dinero Hacemos la cantera Y empezamos a sacar piedra De momento Pues Seguimos limpiando Seguimos limpiando Para después cerrar Con muralla Estoy bien de madera Pero en cuanto Construya la cantera Pues Volveré a estar normal Vale La cantera En cuanto me entre el dinerito Construimos Esta cantera La hemos tardado Un poquito más en construir Que en el intento anterior Pero bueno De momento Creo que Estamos en una buena posición Por aquí Podemos empezar a cerrar Ya Esta patrulla La modificamos un poquito Que no se raye tanto Y bueno Pues De momento Esa zona ya defendida Por aquí Vamos a seguir Avanzando la patrulla Al igual que por aquí Y nos vamos Vamos avanzando Porque queremos Hacernos con el control De esta zona Lo antes posible Vale Pues nada En cuanto nos entre la piedra Pues Empezaremos a hacer Lo que Lo que necesitamos Vamos a hacer casitas De momento Y va a necesitar Energía Estoy falto de energía Vale Tenemos que hacer un molino En cuanto tengamos Dinero para ello En cuanto tengamos Dinero para ello Hacemos molino Y el centro de infantería En cuanto tenga la piedra De momento Pues tenemos Para el molino Que vamos a hacer Tal que por aquí De momento Y bueno Pues habría que empezar A cerrar Habría que empezar A cerrar Los sitios Pero no tengo dinero Para ello Así que de momento Esperamos Vale Más comida Pues más comida Puedo hacer Vale Necesito energía Para poder hacer Más cositas Así que vamos a esperar A que se construya Este molino Y después Con la energía Vamos haciendo Más Más tiendas De comida Y demás Lo que sí puedo hacer Es una casa No porque me falta La energía Bueno Vamos a esperar Que nos entre la energía Por aquí no sé Si avanzar mucho más Porque me van a empezar A venir De los zombies corriendo Luego luego Y no quiero arriesgarme A que me vengan De los zombies corriendo Teniendo solo una arquera Pero bueno Voy a jugármela un poquito Voy a intentar avanzar Un poquito más Venga Voy a intentar avanzar Un poquito más La energía la tenemos Con lo que Me ha subido de nivel Una de las arqueras Esta de aquí Perfecto Vamos a hacer Las cabañas Del cazador Una por aquí Una por aquí Una por aquí De 11 Que de momento Pues me irán valiendo Vale Perfecto Venga Pues nada Vamos a ahorrar Para cuando nos entre la piedra Construir el centro De infantería Y empezar a sacar Más arqueritas Vale Esa arquera Ya ha subido A nivel Esta no tardará En subir de nivel Porque también Se han matado Unos cuantos zombies Así que no creo Que tarde tampoco En subir de nivel Y bueno Vamos a ahorrar Para el centro Infantería En cuanto nos entra La piedra Mientras podemos Bueno Hemos hecho Un poquito más Por ahí De comida Podemos hacer Alguna casita más Por aquí Y no mucho más Alguna casita más Por aquí Podemos hacer Alguna casita más Bastantes casitas más De hecho Y venga Ahora sí que sí Ahorramos Para el que nos entre La piedra otra vez Hacemos el centro Infantería Cuando nos entre La piedra Hacemos el centro Infantería Me he quedado Sin comida De nuevo Pero bueno Ya iremos Consiguiendo más comida Con más cabañas Del pescador Y demás Vale ¿Podemos hacer El centro Infantería? Sí Lo podemos hacer Ya Así que Vamos a hacerlo Para ir sacando Arqueras Cuanto antes Y habría que empezar A cerrar Habría que empezar A cerrar Zonas Así que vamos A poner Torre Estela Para empezar A cerrar Sobre todo Esta zona Que por aquí Ya sabéis Que me viene En ataque Me viene un ataque Grande Y hay que Hay que conseguir Defenderlo Mira ya me vienen Corriendo por ahí Aquí pues nada Las arqueras Veteranas Están encargándose De limpiar Bastante bien La zona No sé si avanzar Mucho más Porque me van a empezar A venir corriendo No No van a avanzar Mucho más Porque sí Me empiezan a venir Corriendo por esta zona Por esta zona De momento No me vienen corriendo Pero Tampoco me quiero arriesgar A avanzar mucho más Vale Torre Tesla Aquí para cerrar ya Este sitio Y por aquí Lo mismo Tendríamos que hacer Una torre Tesla Para cerrar El sitio de arriba Pero bueno Vamos a esperar Que nos entre el dinerito Y Y ahí nos ha entrado Cuidado Que aquí Me vienen corriendo ya Cuidado Que aquí me vienen corriendo Aquí no sé si avanzar Un poquito más Si jugármela Venga Voy a jugármela Avanzando un poquito más Y aquí Como os digo Me empiezan a venir corriendo Así que hay que cerrar ya Con muralla En cuanto podamos Pero bueno Se están haciendo las torres Tesla Y ahora Haremos la muralla Vale Vamos a ver Vamos a hacerla Ahí adelantada Y aquí Ya tenemos El centro Infantería Así que vamos a empezar A sacar arqueras Y aquí nada Dejamos una patrulla Aquí vamos a tener que poner Varias arqueras Pero bueno Para defender esta zona Porque ya sabemos Que por ahí Me suelen entrar Pero bueno Vamos a cerrar Por aquí arriba No puedo cerrar Porque hay zombies Vamos a intentar Limpiar Un poquito Para poder cerrar Aquí Esta muralla Vale Y nada Esto que me vayan sacando Ya Arqueritas Que me vayan sacando Arqueritas Para limpiar Esta zona de aquí Y bueno Aquí como he dicho Tendremos que hacer Doble muralla Si queremos dejar Bien defendida Esta zona Demasiadas murallas En el mismo área Esto lo debería quitar Y voy a construir Doble puerta Hay enemigos Cerca de este lugar Venga Límpiame 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 por aquí Para poder seguir Construyendo Muralla Y por aquí Nada Pues seguimos sacando Arqueras Seguimos expandiéndonos Y avanzando Vamos a coger la comida Que tenemos aquí Y el oro Y con esto Pues nada Pues tenemos para Seguir expandiéndonos Vamos a empezar A hacer torres Enla Para acá Por aquí No he terminado De cerrar Yo creo No, no había terminado De cerrar Terminamos de cerrar Por aquí Y de momento Pues mantenemos Una patrulla Por aquí Vale Por aquí Voy a dejar ya Un par de arqueras Porque aquí Porque aquí ya sabemos Que tenemos problema De que nos entran Por ahí Así que Voy a Voy a dejar ya colocada Aquí Doble arquera O triple arquera Con doble muralla Va a dejar triple arquera Con doble muralla Para que no nos entren Por esta Por esta zona Vale Con su doble muralla Por aquí Y por ahí Ya no nos entrarán Espero Vale Por aquí Seguimos avanzando Poquito a poco Y nada Seguimos sacando arqueritas Y avanzando Vamos a construir Torre tesla Por aquí Para seguir avanzando Por esta zona Y poco a poco Vamos a avanzar Con cuidado Aquí va a dejar Triple arquera Por lo que pueda pasar Para que no nos entren Y con triple arquera Y doble muralla No nos deberían entrar Por aquí Espero Veremos a ver Veremos a ver Y todas las arqueras Que vayan saliendo Pues se van a ir ya Para arriba Se van a ir ya Para arriba Y aquí nada Seguimos limpiando Cuidado Cuidado Que vienen corriendo Cuidado Que vienen corriendo Vamos a recular Un poquito Para atrás Y venga Pues Todas las arqueras Que vayan saliendo Para acá Para acá Aquí ya puedo construir El taller de carpintería Vamos a hacerlo ya Y vale Necesito más cabañas Del pescador Y demás Vamos a empezar Vamos a empezar A hacer cabañas Del pescador Vale Estoy también Falto de energía Vamos a hacer Primero el molino De energía Que voy a hacer Tal que por aquí Uno Y Con ello Pues nada De momento Podemos hacer Una cabaña Del pescador Por aquí Otra cabaña Del pescador Por aquí Y ahora Y ahora Haremos cabañas Del cazador También Vale Cuidado Que me vienen Muchos enemigos Por aquí Y nada Alqueras Me siguen saliendo Vamos a avanzar Un poquito Venga Cuidado Porque como os digo Me pueden venir Ya corriendo Por esta zona Y es peligroso Hay que tener Suficientes arqueras Vale Vamos a hacer Cabañas No puedo hacer Cabañas Porque necesito Electricidad Vale Cuando se construya Pues seguimos Haciendo cabañas Del cazador Aunque de momento De comida Vamos bien Pero bueno Voy a necesitar Trabajadores Venga Vamos a hacer Cabaña Del cazador Por aquí Cabaña Del cazador Por aquí Cabaña Del cazador Por aquí De momento Suficiente Con eso Tenemos comida Para un rato Necesito Trabajadores Para seguir Sacando arqueras Así que por aquí Donde me quepan Casas Vamos a ir Haciendo Casitas Por aquí Por donde me quepan Casas Vamos a hacer Unas cuantas Vale Hasta que me quede Sin comida Como es el caso Vale Seguimos sacando Arqueras Esto que no pare Vale Me falta oro Para sacar otra Pero bueno Por aquí Hay que seguir avanzando Porque esto hay que cerrarlo En breves Hay que cerrar esto En breves Para ello necesito Otra torre tesla Por aquí Incluso otra más Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando Vale Por aquí Debería estar bien defendido Con doble muralla Y tres arqueras Espero que no me pasen Por aquí esta vez Que no me entren Por ahí esta vez Incluso voy a poner Una cuarta arquera Porque es probable Que se venga El ataque En breves Vamos a poner Una cuarta arquera Por aquí Porque por aquí Con esto De momento Tenemos Vale Por aquí De momento Se está consiguiendo Defender bien Y por aquí Pues Hay que seguir Limpiando Aquí Voy a hacer Una Última torre tesla Una última torre tesla Por aquí Si puedo Es un poco arriesgado Hacerla ahora mismo Vale Debería estar bien defendido Esto Esta arquera La vamos a traer aquí Para apoyar Este lado Que no me entren Y bueno Pues seguimos Sacando arqueritas Vamos a dar Un paseo Por aquí Para limpiar Quizás He llamado A demasiados Quizás He llamado A demasiados Quizás La he liado Aquí un poco Quizás La he liado Aquí un poquito Se me ha muerto Se me ha muerto Quizás Me he emocionado Aquí un poquito Cuidado 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 Que se me ha muerto Un par de arqueras Vamos a traer más Vale Pues esto No me No me interesa Que se me mueran arqueras Porque Necesito estar fuerte Para el ataque Y vienen No vienen Muchos días Vamos a ir Vamos a ir Investigando la torreta Ya Y por aquí Me gustaría Como os digo Hacer Una última torre tesla Para terminar De cerrar Aquí Quizás No quiero avanzar Mucho más Por aquí Es un poco arriesgado Avanzar por aquí Mucho más Pero bueno Por lo menos Para poder cerrar Con muralla Vamos a avanzar Lo suficiente Para poder cerrar Con muralla Cuidado Bueno Me vienen algunos Corriendo Hay que tener cuidado Y hay que traer Más arqueritas Para acá Así que Seguimos sacando Arqueras Y bueno Aquí Dime que puedo cerrar Vale Si Vamos a ir Cerrando ya Vamos a ir Cerrando A ver Cuando Acabo con estos Zombies Puedo seguir Cerrando por aquí Vamos a acabar Con todos Los que podamos Y vale Podemos cerrar Vale Pues cerrado Pues nada Una vez cerrado Aquí Vamos a colocar Por aquí Una patrulla De tres Una patrulla De tres Por aquí Y llevamos a estas A reforzar un poco Las demás zonas Vamos a colocar Una por aquí Otra más por aquí Y una tercera más Por aquí Y dejamos todo Bien reforzado Y bueno Pues vamos haciendo Aquí un grupo Para la futura expansión De momento Lo dejamos así Vale Hemos investigado La gran ballesta Y por aquí Pues tenemos Un buen espacio Ahora Un buen y bonito Espacio Para seguir haciendo Casas Y por aquí Pues Tendríamos que empezar A colocar Las ballestas Puedo colocar Una ya Vamos a colocarla Ya Colocamos Una ballestita Ya Porque es probable Que venga por aquí El ataque Así que colocamos Aquí una ballestita Esta arquera Estas arqueras Que se queden Aquí de momento Y bueno Pues aquí hemos hecho Una buena expansión Necesitamos más comida Pues mira No sé si puedo hacer Más cabañas Del pescador Por aquí La verdad Una más por aquí Puedo hacer Una aquí de 15 Es mejor Una de 18 Y por aquí No sé si puedo hacer Alguna Cabaña del cazador Más Puedo hacer Una por ahí Una por aquí De 3 No mucho Pero bueno Y bueno pues Mira ya Con ello Nos hemos expandido Bastante bien Por aquí Nos hemos expandido Bastante bien Por aquí Está en camino La torreta Puedo crear Otra torreta Más Dale No Porque necesito Energía Vale Tenemos que hacer Molinos De energía Vamos a hacer Molino Pues donde no Moleste mucho Aquí por ejemplo Y venga Voy a investigar También las granjas Para poder construir Granjas Vamos a dejarlo Investigado Y vale Esta zona Debería estar Bien defendida Con la torreta Así que estas arqueras De aquí Nos las podemos Llevar Quizás apoyar Otro lado De hecho Vamos a hacer un grupo Para empezar a expandirnos Por ahí arriba Por este lado Vamos a hacer un grupo Para empezar a expandirnos Por allí arriba Venga Aquí deberían estar bien 4 arqueras Aquí la torreta Ella sola debería Poder defenderse Y haremos otra torreta Por ahí Porque no sé Por donde me va a venir El ataque Si por ahí O por el otro Me venía por el sur Pero no sé Si por aquí O por aquí De hecho Aquí va a colocar Otra torreta Ahora Vale Este es el ataque Que me solía Entrar En la base Pero esta vez No lo vamos a conseguir Defender Y aquí tenemos Un grupo Para seguir Expandiéndonos Por aquí Tenemos un pequeño grupo Para poder seguir Expandiéndonos Por ahí Un poquito Vale Vale ¿Tengo para hacer Otra torreta? Si Venga Pues vamos a hacerla Aquí Otra torreta Por aquí Dejamos Las arqueras Aquí Mientras se construye La torreta Y como digo Pues vamos a hacer Un par de torretas En cada lado Del sur Y con eso Podríamos Poder defendernos Del ataque Pero vale Arqueras que sigan saliendo Eso que no pare Y por aquí Pues me va a querer Expandir un poquito Así que vamos a intentar Avanzar Vamos a intentar Avanzar Por aquí Tampoco Demasiado Porque no tengo Muchas arqueras Y puede ser Arriesgado Pero bueno Lo poco que podamos Avanzar Bueno es Lo poco que podamos Avanzar Bueno es Y bueno en realidad Vamos a dejar Este episodio Por aquí Porque llevamos 40 minutos Vamos a dejar Este episodio Por aquí En el próximo episodio Continuamos Y veremos Espero que este sea El intento bueno Yo creo que no vamos Nada mal Vamos bastante bien Veremos a ver si nos podemos Conseguir defender Del primer ataque Del día 14 Y con ello Pues nada Seguir avanzando De momento Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego